Hola, me llamo Ana y te voy a contar qué son las NETIQUETAS. NETIQUETA quiere decir normas de etiquetas en la red y son un conjunto de indicaciones para que todos nos llevemos bien en internet. Las NETIQUETAS nacen por convenio entre las personas que comparten un espacio común, como una red social, un chat o una aplicación. Si no se respetan, se puede causar molestias y la persona responsable puede ser ignorada e incluso repudiada por el resto de la comunidad de usuarios. Estos son algunos de los puntos más importantes que debes saber. Facilita a los demás el respeto de tu privacidad e intimidad. Comunica a tus contactos, en especial a los nuevos, cómo quieres manejarlos. Recuerda que escribir todo en mayúsculas puede interpretarse como un grito. Usa los recursos a tu alcance, por ejemplo, dibujos, símbolos, emojis, para expresarte mejor y evitar malentendidos. Ante algo que te molesta, trata de reaccionar de manera calma y no violenta. Dirígete a los demás siempre, con respeto. Si quieres saber más, puedes dirigirte a pantallasamigas.net. Este video fue creado a partir de una etiqueta joven para redes sociales, ciudadanía digital y ciberconvivencia, creado por Jorge Flores Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!